en este momento cuando miren ustedes qué preciosidad tengo a mi lado ella se llama Adriana, ella viene en representación de Chess Restaurant y qué creen, también viene dispuesta a dar la vueltecita para que vean que hay calor humano, entusiasmo y alegría así que con la música de Tropical Bahía, con un aplauso recibimos a Adriana, la chica de Chess que además también hay muchos fans más allá de la frontera aplausos, se aplauden, se mueven más muy bien, como decían, cómo no te voy a querer si saben y saben darse a querer con ese ritmo contagioso y esa alegría, ¿no es así Malena? así es Mario, además les comentaba que Adriana tiene muchos admiradores más allá de las fronteras así que ya luego te pasaré tus correos específicos pero esta…